Bueno, gracias por mantener la sintonía acá en el nuevo diario de la noche, Lilian Mateo, Anderson Rodríguez. ¿Tú sabes quién es Anderson Hernández? Sí, con énfasis, Anderson Rodríguez. A mí me han hecho hasta cheque a nombre de Anderson Hernández. ¿Cómo? A mí. ¿Y tú lo has cobrado? No, pues yo digo, yo no me llamo así, yo orgullosamente de mi nombre, pero siempre a mí me han confundido con el pelotero Anderson Hernández. Y te digo... De los gloriosos tigres, dice. Porque una vez me salió un cheque a nombre de Anderson Hernández. ¿Cómo? Y lo devolví. Digo, no, yo me llamo Rodríguez. Porque directo no lo ibas a cobrar. Así lo hice. Bueno, aquí tenemos un invitado, un invitado joven. Ustedes saben que el nuevo diario se ha convertido en la plataforma que proyecta los nuevos perfiles de la política dominicana. Un candidato. Un candidato. Exacto, Andy Morales. Andy Morales, que es mi enllave de muchos años. Ah, pues son enllaves. Andy Morales, mi enllave de muchos años de la UAN. Lo vas a liberar de la encuesta. De la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y entonces está pirando a diputados por la circuncrición número uno del Distrito Nacional. Es la de los popis. Bueno. Ese de los ricos, esa. Por ahí también hay sectores. Óyeme, para conectarnos con nuestro invitado, realmente en medio de lo que es la vorágine legislativa, ¿qué te motiva a ti a meterte ahí? Saludos, Andy. Bueno, buenas noches. Saludar a los, al gran elenco que dirige este programa. Saludar a los que nos están viendo a través de la cámara. Bueno, lo que nos motiva a nosotros como precandidato a diputado es, primero, que en el país tenemos muchos diputados. Ahora, legisladores hay pocos. El legislador, según el artículo 93 de la Constitución de la República, está para representar y fiscalizar. Y eso es lo que no se está haciendo en la República Dominicana. Bueno, entonces, tú entiendes, Andy, que aquí tenemos muchos, muchos, digamos, muchos diputados, en este caso, cámaras de diputados. Pero tenemos muy pocos representantes, porque, como bien tú señalas, aparte de legislar, fiscalizar, también tiene tres funciones fundamentales. Legislar, fiscalizar y representar. Entonces, de tú llegar a la Cámara de Diputados, a través de la Fuerza del Pueblo, ¿cuáles serían tus principales iniciativas a proponer en ese importante órgano legislativo? Mira, en la República Dominicana, hay algo que tenemos que destacar, aparte de toda la problemática que tenemos, es que el emprendurismo está creciendo grandemente en el país. Ahora mismo, en la actualidad, hay más de 800 mil personas que quieren emprender algún tipo de negocio. Pero, ¿qué está sucediendo? Que los jóvenes, usted entra a cualquier barrio y usted ve en una esquina, ve en una cafetería, camina a media cuadra más y te encuentra con un salón de belleza, camina a media cuadra más y te encuentra con un centro de uñas. Pero, ¿qué está sucediendo? Que cuando tú hablas con esas personas que tienen ese negocio, hay poca capacitación, no se está capacitando. Aquí el dominicano agarra, por ejemplo, la parte delantera de su casa, pone dos sillones y abre un negocio. En el caso, por ejemplo, de la fémina, ponen un salón de belleza o ponen un centro de uñas. Entonces, nosotros estamos abogando porque se crea un proyecto en el cual la capacitación sea un eje primordial en esas personas. Es decir, el joven que se está, que quiere emprender un negocio de algún tipo, tenga una capacitación directa antes de acudir a un préstamo que muchas veces hemos visto que fracasan porque cogen el préstamo pero no tienen educación financiera. Entonces, primero tiene que estar la capacitación y después que lleguen los recursos. Entonces, nosotros queremos entrar en esa materia directamente con esas personas que quieren emprender algún tipo de negocio en la República Dominicana. Esa sería una de sus iniciativas. Mira, me parece interesante el niño. Bueno, sí, pero si aquí estuviera un funcionario de Infotep, le diría que Infotep está y ha ampliado lo que es su cartera de capacitación y formación, que también va dirigida a los emprendedores. Igual el sector de las MIPIME tiene un renglón para capacitación. Pero esa iniciativa de nuestro querido invitado, normalizarla, regularizarla y que vaya acompañada de lo que es la obligatoriedad. Porque tenemos muchos emprendedores y ganan muy bien y son muy exitosos, pero no están regularizados y eso se está convirtiendo en un pequeño problema. Mira, Lidia, tú sabes... La dinamización y regularización de la economía de la micro, pequeña y mediana empresa. Andy, tú estás aspirando a una de las plazas por la fuerza del pueblo en la circunclusión más demandante y más exigente. Sí, exigente. Y probablemente la circunclusión más importante por la nomenclatura que tiene, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo para lograr que la fuerza del pueblo te coloque en su boleta? Bueno, el primer ítem que te mencioné fue la parte del emprendurismo. También tenemos otro ítem que es un proyecto que se llama Social Motor. ¿Qué está sucediendo en la República Dominicana? Cuando usted sale a la principal avenida, por ejemplo la Lincoln, coge la 27, coge la Tiradente o cualquier otra avenida de las principales de esta demarcación, se da cuenta que cuando usted llega a un semáforo, ¿con qué te encuentra? Con una gran cantidad de motoristas. La educación en esa área está muy limitada. Hay que educar el tránsito en la República Dominicana. Entonces, a través del proyecto Social Motor, que se llama así, estaremos también educando a ese renglón, que es un renglón que está creciendo. Tenemos aplicaciones. Hay como cinco aplicaciones que tratan con lo que son los delivery y que también que trata con el traslado de personas. Pero no hay una reglamentación directa sobre esas personas. Tenemos la ley, se creó el Intran, muy bien, pero no vemos los talleres que se están haciendo con los motoristas para respetar los semáforos, para respetar la vía, no se respeta la vía. Ustedes ven que la parte peatonal no es peatonal. Cuando usted llega a una intersección, se encuentra que en la cebra, lo que se llama la cebra, que es la parte blanca que le pertenece al peatón, están hasta los carros y todos los motores encima de ella. Está también la parte de la intersección, que es la parte de franja amarilla que tiene en el medio de las calles, que tampoco se respeta. ¿Y por qué no se respeta? Por falta de educación. Yo creo que tenemos que implementar fuertemente la educación. El problema del tránsito en la República Dominicana es la educación. La educación vial se debe de implementar desde cero. No hay que tener un vehículo para usted tener educación vial. Usted solamente tiene que asistir a una escuela. De que usted esté allá en la parte primaria, en cualquier escuela, debe de ser por reglamento, debe de ser por ley, de que la educación debe de ser en ese renglón. Pero no se está haciendo. Entonces, vamos a aplicar primero los levantamientos, porque aquí se hacen muchas leyes, pero no hay un levantamiento que lleve esa ley a que realmente va a ser efectiva. Entonces, nosotros estamos haciendo los levantamientos con los motoristas, hablando con ellos. Ustedes conocen la ley. ¿Saben cómo se aplica? ¿Saben en caso de un accidente cuál institución acudir? No saben. No tienen la más mínima idea. Aquí lo único es tener el dinero. Son cinco mil. Hay agencias que son tres mil pesos para sacar un motor. Ese es el único requisito. No hay otro requisito. Y aquí por eso es que la población, usted ve las intersecciones, todo está conglomerado, y usted ve el cruce. Cuando el semáforo cambia, muchas veces hay personas que han estado en pánico, porque se cierran y se quedan frenados en el mismo medio del semáforo, porque no saben para dónde ir, porque se meten muchos cientos mil motoristas, por decir, en un lenguaje llano, y usted no sabe hacia dónde va en cuestión de las vías públicas. Andy, volviendo al plano político, su organización hizo un pacto de una alianza con otros partidos opositores. En principio, su partido negó rotundamente que estuviera en planes de aliarse con el partido de la liberación dominicana. Hemos visto que recientemente anunciaron la alianza. ¿Qué opinión te merece esta alianza que ha hecho la oposición? Bueno, la oposición ha hecho una gran alianza. Estábamos esperando en los términos. ¿Sabe qué es una alianza en todos los niveles? Eso lleva tiempo, porque las alianzas se hacen en tres niveles. La alianza primero es un papel. Es primero la dirigencia alta de un partido político que la hace. Entonces, después esa alianza va a la parte intermedia, que es la dirigencia media de cada partido, que es la que va a nutrir a su dirigencia sobre cómo se va a desempeñar la alianza, en cuáles lugares se está efectuando. Todavía se está en mesa de negociación. Hay lugares que todavía la misma dirigencia no sabe. Entonces, estamos esperando que se desarrolle y que realmente se anuncie todos los lugares. Se dio un primer paso muy importante de los municipios donde se va aliado, de los distritos municipales, de la senaduría, que hasta ahora son cuatro, y así sucesivamente. Entonces, hay que esperar que eso se desarrolle. Que realmente ya los partidos logren con su dirigencia. ¿Sabe qué? La ley también ahora no es como antes. Antes un precandidato no existía ante la ley. Ahora las precandidaturas se escriben en la Junta Central Electoral. La ley ha cambiado mucho. Ya hay un derecho. Antes los partidos decían, tú eres precandidato, pero ante la ley tú no existías. Entonces, ya hay que ser muy cuidadosos a la hora de establecer una alianza con un partido X. Y por eso es que tú has visto que se ha dilatado un poco, porque eso hay que estudiarlo bien. ¿Hay armonía entonces en la oposición? ¿Ya los males del pasado fueron subsanados? ¿Ya aquellos de que no confiaban en el viejo partido? ¿Ya ahora está todo en orden? Bueno, ya eso de viejo partido no hay que mencionarlo. La fuerza del pueblo ya está establecida en el seno del pueblo dominicano. Antes uno salía a la calle en el proceso pasado y cuando te veían con algo verde la gente preguntaba. ¿Qué partido es ese? Ya usted ve un verde en la calle y sabe que es la fuerza del pueblo. Entonces ya eso hablaba de viejo partido, de nuevo partido. No, no, el viejo partido es al PLD, que ustedes le llamaban a los PLDistas del viejo partido. O sea, haciendo una diferencia en que ustedes son los correctos y ellos son los que son incorrectos. No, en principio se establecía, porque cuando tú decías viejo partido, tú eres un marco de referencia. Pero ya la fuerza del pueblo es una marca, ya no necesita referencia. Es un partido mayoritario, igual que el PLD, igual que el PRD y así sucesivamente. ¿Y qué tú estás haciendo a lo interno de la fuerza del pueblo para convertirte en candidato de ese partido? Bueno, nosotros tenemos una agenda en los sectores de la circuncrición. Ustedes hablaban, la circuncrición número uno tiene no una problemática, sino una concesión diferente a las demás demarcaciones. Es la única demarcación política del país donde el voto popular es minoría. En todas las demarcaciones políticas del país, el voto popular es mayoría. En la uno no ocurre. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos establecido de trabajar con técnicos, de que conozcan bien cómo llegarle a ese segmento. Por ejemplo, la seguridad. Ahora hay muchas personas que viven en torre. A la hora que usted llega a una torre, ¿con quién usted va a hablar? Con el encargado de mantenimiento. No hay forma de acceso a esa torre. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ver a través del web marketing, los correos electrónicos. Hay mucha gente que me dicen, envíame tu propuesta por correo. Yo agarro todas las propuestas que tengo, todos los ítems que estamos trabajando, se los enviamos, la gente los lee. Y es algo muy importante. Hemos desarrollado una oficina donde se atienden todas esas demandas, de que la gente siempre pregunta, ¿cuáles son tus propuestas? Esa es la principal vía. Porque la parte social, ya cuando entramos a los barrios, ya vemos directamente, porque la caminamos. Caminamos todos los kilómetros. Venimos aquí a la zona más alta, estamos en el Manguito, La Paz. Venimos la 27 hacia arriba, en Sánchez Quiqueya. Parte de Levarito Morales. Aunque es un sector clase media alta, Levarito también tiene sus callejones. Que hay un personal que no lo conocen. Por ejemplo, la Yuca de Naco, que está enclavada en el centro de Naco. Pero ahí hay un barrio. Entonces, son diferentes comportamientos. Cuando entramos al barrio, ya ahí hablamos con la persona, le escuchamos, le establecemos también nuestra propuesta. Pero la llevamos en términos físicos. Se la entregamos en una impresión, que ellos puedan leerla, y ver un resumen de todo lo que nosotros queremos a partir de agosto del 2024. ¿Hay alguna estadística, algún número que se estén manejando ahí a lo interno de la Fuerza del Pueblo? Con relación a los candidatos que están terciando. Bueno, todas las encuestas que a ustedes les han llegado. Anderson quedó un manejador de encuestas de la circuncrición número uno. Se han hecho muchas encuestas, muchos estudios. Hay muchas firmas encuestadoras que han hecho estudios. Y hasta ahora, en la Fuerza del Pueblo, la representa en la delantera Andy Morales. Andy, los barrios populares de esa circuncrición número uno, tú lo mencionabas, pero se olvidó uno que es bastante grande, como es la variedad de San Carlos. San Carlos tiene una peculiaridad que es un monstruo a nivel político, porque tiene esa popularidad, pero también tiene clase media, San Carlos. Entonces, ¿qué propuesta hay para esa barriada que va vinculada al deporte? San Carlos tiene ahí un polideportivo muy famoso y tiene un equipo de básquetbol, y los jóvenes practican mucho básquetbol. ¿Qué propuesta hay de tú llegar a la Cámara para esa juventud que tanto anhela continuar en el deporte? Mira, en San Carlos hay una gran receptividad a la Fuerza del Pueblo. Han sido muy receptivos a la propuesta de la Fuerza del Pueblo. Nosotros hemos estado ligados directamente al deporte, pero también entendemos que los clubes, antes los clubes, eran culturales y deportivos. Mi propuesta también está basada en eso, que los clubes vuelvan a ser culturales. ¿Por qué? En un club, cuando usted penetraba, a usted le gusta el básquetbol, a Anderson le gusta el básquetbol, iba y practicaba básquetbol. Pero si Anderson, que quizás ya practica básquetbol por hobby, porque ya pasó de una edad que lo practicaba de manera profesional, pero tiene su hija que le gusta el ballet, pero tiene su hijo que le gusta el canto, que le gusta la música. Antes en los clubes había espacio para todas las disciplinas. Para manguina, karate, todo. Hoy en día los clubes han pasado de cultural a deportivo. Y yo creo que ahí está uno de los graves problemas que hay con la juventud. Hay que volver a las bibliotecas municipales, hay que volver a las bandas de música de los bomberos, fortalecerla y crear esas partículas en esos barrios. San Carlos es el barrio más viejo del Nuevo Mundo. El barrio más viejo del Nuevo Mundo es San Carlos. Entonces, hay que conocer la historia, conocer lo que sucede en esa parte que San Carlos está muy apegado a la cultura. Pero ¿qué ha sucedido? Que tenemos un polideportivo que solamente se practica básquetbol. Y vólibol, porque la cancha de básquetbol también sirve para el vólibol. Pero en ese club debe haber también una biblioteca. En ese club debe haber espacio para la danza, para el arte. Ya no tenemos esos pintores que recordaron en todas las barriadas. Los artistas plásticos han desaparecido. Entonces, tenemos que volver a eso para que esta juventud escoja otro camino. Maravilloso. Andy, suerte, suerte en tu escogencia. Gracias. Como candidato a diputado de la circunscripción 1 por la fuerza del pueblo. Bueno, se abrió un espacio para la fuerza del pueblo porque Omar va como senador. Entonces, ya no va a ser diputado por la 1. Sí. O sea que... Bueno, hemos llegado al final. Mucha suerte a Andy. Andy, mucha suerte ahí. Ojalá que la fuerza del pueblo haga una buena elección. Yo pienso que eligiéndote a ti están eligiendo un buen perfil. Muchas gracias. Yo creo que sí. Hemos llegado al final, señores. Nos vemos mañana en una edición más del nuevo Diario en la Noche. Continúen con la programación del nuevo Diario que ahora viene el elenco de Mariano Abreu y Enfrentados.